Gendarmería busca renovar su flota de vehículos en la región del Maule con el fin de fortalecer la seguridad en el traslado a las personas privadas a libertad y entregar mejores condiciones laborales a los funcionarios de la entidad penal. Los gendarmes denunciaron que cuenta con vehículos que están en precarias condiciones para el traslado de los internos en el Maule, datan del 2015, por lo que no están cumpliendo su operatividad. Esta crisis se viene hace mucho tiempo, esa es la realidad de gendarmería, que tenemos crisis en lo que es vehículo, lo que es infraestructura, uniforme, etc. Entonces es algo que se viene desde hace muchos años creciendo, entonces estamos preocupados. Uno de los vehículos de gendarmería en Talca sufrió un desperfecto eléctrico, el cual bloqueó sus puertas, por lo que se debió romper sus ventanas traseras para que los funcionarios internos pudieran salir. El vehículo quedó en plena calle, quedó bajo el sol con 32 grados de calor, entonces media hora, usted se imaginará, media hora encerrado en un vehículo. Primero salen los funcionarios de gendarmería, alrededor de 17, 18 funcionarios, luego salen los funcionarios del CPF Talca, las cuales andan con dos internas del mismo recinto, las cuales tuvieron que, obviamente, por razones lógicas, quitarle los grilletes de los pies para poder acceder a la ventana, porque la ventana no es una ventana de proporciones grandes, es una ventana relativamente pequeña, donde un cuerpo humano tiene que efectuar su movimiento para poder salir. El video de la denuncia se difundió por redes sociales, lo que daba a conocer la gravedad de la situación. Por esta razón, algunos consejeros regionales se comprometieron en tratar de solucionar el problema, planteándoselo a la gobernadora Cristina Bravo. Esto es urgente preocuparnos, nosotros desde el gobierno regional hemos ayudado a la Policía de Investigaciones, ustedes les contan, la cantidad de vehículos que hemos aportado, a carabineros, pero no hemos ayudado a gendarmería en la misma medida. Hay un proyecto presentado que está paralizado en alguna parte, producto de las observaciones, todavía está inadmisible, por tanto nos vamos con el compromiso de apurar esto, de hablar con los gobernadores y con los funcionarios adecuados para que esto sea urgente. Este es un arrastre que ya viene desde muchos años, las condiciones que está Gendarmería hoy día yo creo que son deplorables. Nosotros como gobierno regional hemos financiado, hemos apalancado económicamente a las diferentes policías, tanto con laboratorios, con el sistema informático, con carros policiales, con drones, hablando de carabineros, la Policía de Investigaciones. También se ha colaborado mucho con la fiscalía, desde la infraestructura a también a sus sistemas, pero creo que aquí tenemos un punto crítico que debemos accionar como gobierno regional. Es muy importante esta reunión, con todo el apoyo de los cores presentes, vamos a sacar adelante un proyecto para poder cambiar todo lo que es la flota de vehículos. Ustedes ya lo vieron por las imágenes, son realmente impactantes, como salen los funcionarios y los reos del carro por una puerta trasera, por un vidrio. De manera que esto es importante, tenemos que dejar que Gendarmería sea el patio trasero de las policías, siempre la hermano pobre, ¿no es cierto?, tener que andar buscando recursos por aquí y por allá. Hoy día la región del Maule tiene disposición de recursos. Existe un proyecto que fue presentado al gobierno regional, el cual fue inadmisible, el cual consistía en la adquisición de 15 carros. Además la idea es mejorar la infraestructura de los recintos penales y poder mejorar la calidad laboral de los funcionarios de Gendarmería en el Maule. Gracias por ver el video.